Hola chicos, aquí estamos en un nuevo episodio de Croshy Road Y bueno, aquí estamos con el pollo este Que os dije que era de donde río, pero no es de río Lo he descubierto, lo miró por internet y tenía otra cosa Así que bueno, ahora me lo voy a cambiar porque no me olvido que hace, que pisaba Pero bueno, este vídeo más o menos va a durar 5 minutitos por ahí Y después ya le he cambiado el nombre, como sabéis El otro tenía el nombre de lo que, o sea, de lo que subía Así que bueno Por lo que veo, aquí hay cocodrilo y puedo ponerme encima ¡No me cago en! ¿Qué se me están diciendo? ¿Me lo podéis contar? No, no, no me cuadra ¿Y ahora por qué está lloviendo? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Un coco ¡A la mochillas! ¡Yupi! ¿Qué? ¡No, Minecraft! ¡Aldeanos! ¡No! ¡Moneditas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú puedes, Gonzalo! ¡Eres el amo! ¡El amo de Poshy Road! ¡Mira! ¡El tope y derecho! Así que venga ¡Vamos! ¡A ver, Gonzalo! Ya sé que no sé comentar muy bien Pero por lo menos Comento mejor que de habilidades No, es broma de habilidades Mira, por lo que veo La última vez que me dejé Han actualizado muchas cosas Porque ahora Los coches no había música Ni podía llover Ni había Corrilos Ni me cago en todo Bueno, he ganado Vale, no me interesa Ya sé que me ponía Que me da un regalo Los minutos Pero vamos Que vamos a cambiar Este lo tengo, ¿no? Sí, este es el que estaba Antes Que es esta Vale, por eso no Por eso no Me duele el dedo De aguantar Eso Lo que ya sabéis Y como sabéis Es que Es que tengo razón, ¿eh? Tengo mucha razón Por favor, que Que si no soy muy famoso Si no soy Como O sea No No O sea Si no soy Vegetta Ni nada Por favor No No haga eso No pongáis la cara Por favor Soy el amo, ¿no? Ya Tengo un pan más gratis Oh Yeah Yuppi Oh Oh my god Pan man Ha salido volando Me cago en tu papa Cuántos minutos, ¿vale? Tete 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 Eh, como os he explicado ya que No me voy a ponerse Y todos los vídeos Todos los días Vídeo hasta que No me ponga internet en la casa Sí, ¿no? Creo que sí Pero bueno Si no os he explicado A ver lo internet Es que estoy en la casa de mi tía Y entonces puedo subir Y lo compré en internet Pero bueno Pues ya sabéis, ¿no? Pero Yo creo que el vídeo Ya se va a acabar, ¿eh? Sí Me ha llevado bastantes minutos Pero bueno Vamos a aguantar Dos minutitos más Yo no quiero dinero en YouTube, ¿eh? Si me estás escuchando Yo no quiero dinero Yo no quiero divertirme un poquito ¿Vale? Así que Ya sabéis Ahora Bueno Pues Chicos Ya Ya Se acabó el vídeo Chao, pizza Chao